Música Entonces subimos a toda la, digamos, reserva de Masai Mara Música Aquí vemos unos nios Esa especie de animal Estos ya tenemos juntos Bueno, estos son garcelas, bebés Amigos, esta es una jirafa Ven aquí Dice el señor que básicamente El macho Básicamente no tiene pelo Y el neco El neco de la jirafa ¿Qué? El neco de la jirafa Y es la mano para los lions para matar la jirafa Porque es usada para los pies para proteger la cabeza por el golpe Tiene un golpe muy fuerte La otra cosa es que tenemos diferentes tipos de jirafa Tenemos esta Hola 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 Bueno, aquí vemos unos búfalos Son de los cinco grandes animales de África Bueno, vemos búfalos Miren ahí hay un león que está tomando la siesta Creo que he visto un lindo gatito Mirenlo ahí Sí Duermen en una forma muy particular con los pies hacia arriba Miren Miren, miren cómo está moviéndola La patica Wow Oh, se dio la vuelta Que no le hagan ruido Que no le hagan ruido Miren los elefantes Miren los elefantes Áfricanos Áfricanos Bueno, este es el elefante africano Que es diferente al elefante asiático Porque las orejas son grandes y la cabeza es pequeña En el asiático es lo contrario Miren Miren aquí hay más jirafas Sí, sí Miren Pues aquí esperando a que el león se despierte Miren, la leona, perdón El que no tiene melena es la hembra Y está acompañada de otro pero no lo alcanzó a ver qué es Pero miren qué ternura Cami, mira Leona Ay, qué ternura Mirenlo Levántate Tres, dos, dos Es tremendo No qué ternura Esため Präsident María spiritually ¡ Period! Bueno, nos vamos a ver un león, una leona parece que está allá, está de pie, si allá está de pie, si se está moviendo mucho, entonces no puedo enfocar bien, pero ya nos vamos a ver, como allá, esta lista para la foto, wow, mira Cami, miren, wow, hermosa, ahora si podemos ver perfectamente una leona, miren el pie, es divino, miren un, el macho, miren el macho, wow, bueno, aquí están los leones que estaban, que estaban durmiendo, miren, le están todas mirándonos, ay, que emoción, miren, hay 1, 2, 3, 4, 6, ahora sí se levantaron, y todas son hembras, ay, se está acercando una, bueno, si quieren ver esta fauna, estos animales tienen que venir a Muita, señores. Están cercando, está pasando acá, está pasando acá. oye, 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 oye. Se están ofrendando. Me voy feliz, me voy feliz Nos vamos muy felices de este safari, son dos safaris hoy en la tarde y mañana en la mañana Pero nos vamos felices porque pudimos ver leones, elefantes, jirafas, cúpalos Mañana vamos a ver, te vamos a ver más animales y yo te voy por hoy Chao, no te olvides de suscribirte al canal de mañana y comenten como les parece el safari Si, maravilloso me encantó, es maravilloso Y ya no te olvides de suscribirte al canal Gracias por ver el video.